Hola amigos, ¿cómo están? No sé por qué les pregunto esto, si no me van a contestar. Bueno, en fin, para que sepan algo más de mí, mi nombre completo es Evita El Cerro Numbiano, tengo nueve años, soy originaria de Michoacán y actualmente vivo en Toluca. Perdón amigos, pero me siento muy rara. Abriéndole a la cama, ¿no? Bueno, en fin, suscríbete. Bueno, en fin, suscríbete en la cama. Bueno, si quieres formar parte de esta familia, suscríbete que habrá muy buen contenido. ¡Hasta la próxima!